Tenemos convenios en común con CPEC, venimos trabajando en mejorar la calidad de la administración pública, Entre Ríos está segunda en cuanto a transparencia en sus acciones de gobierno, esto es medido así, también estamos llevando adelante un programa para mejorar no sólo la eficiencia sino tener una trazabilidad en un término de 10 años de un decrecimiento del empleo público en la provincia. Bueno, Entre Ríos presenta aquí en esta cena anual, es importante eso, la destaca, ¿no? Sí, por supuesto, sí, corona un trabajo que desarrollamos durante todos los días del año y por eso es importante estar. Bueno, la transparencia fundamentalmente. Sí, fundamentalmente eso y rendir cuenta de los actos de gobierno.